Meto, ¿qué tal Fato? Muy bien. Tendrás que decirme tu cómo va, pero... No, es una visita de cortesía con Piero. Que manca tiempo, que no... No he guardado. Y... ¿Sabes tu...? No, no, niente, no, no. ¿Niente real? No, niente. ¿De Barcelona? ¿De relación con Piero? ¿Algún no se habló de renovación? No, solo eso. Una visita de cortesía. Pero sabes, ¿no? Todo lo que ha salido en estos meses sobre el Autaro y el Barcelona... Bien. ¿Se puede decir que el auto se queda al 100%? Así que lo decimos a nuestra piscina, al Inchac. El Autaro está aquí, en Inter. Solo eso. Lento. Sí. Chao. Chao.